Para el transcurso de la semana, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, informó que habrá un ambiente caluroso, así como la presencia de dos frentes fríos que estarán predominando en el territorio nacional. Básicamente el país se encuentra influenciado por las altas presiones marítimas, por tanto, este fenómeno es el que va a estar condicionando el tiempo en Nicaragua. Dos frentes fríos estarán afectando al país, sin embargo, estas afectaciones serán muy, muy leves. Un frente que esperamos que pase entre mañana, martes, miércoles, y un segundo frente que podría estar alcanzando las regiones centroamericanas hacia el fin de semana próximo. Sin embargo, queremos remarcar que la influencia de estos frentes será muy débil. Dado esto, el tiempo se va a caracterizar por tener días bastante soleados en gran parte del territorio de Nicaragua. Algunas nubosidades podrían estarse presentando hacia la tarde en las regiones centro y pacífico nicaragüense, mientras que el Caribe estará predominando medios nublados a nublados parciales, dado que está frente a las costas del Caribe y, por tanto, ahí la humedad se incrementa sustancialmente. En relación a las lluvias, lluvias aisladas en las zonas montañosas, aisladas para las regiones del Caribe Norte y el Caribe Sur y hacia el Pacífico y la parte sur del centro de Nicaragua, pues las lluvias son muy, las probabilidades son muy, muy escasas. Pues algunas llovinas débiles podrían estarse observando principalmente en las regiones de la meseta de los pueblos. En relación a las temperaturas, las máximas están alcanzando los 35 grados Celsius en gran parte de las regiones del Pacífico, 33 a 34 grados para el resto del territorio nacional. Las mínimas 16 a 18 grados en las regiones del norte y en el resto del país entre 19 a 21 grados. Los vientos estarán oscilando relativamente ligeros, de 10 a 15 kilómetros por hora. No obstante, para las regiones centro y sur del Pacífico de Nicaragua, vamos a tener siempre vientos un poco fuertes, alrededor de 20 a 25 kilómetros por hora. Las condiciones de los océanos y de nuestros mares, en condiciones normales para la navegación con olas de 1 a 1.5 metros en el Caribe y seguramente acá en el Pacífico, pues alcanzando seguramente los 2 metros para la parte sur del litoral, mientras que el resto de la región del Pacífico vamos a tener olas de 1 a 1.5 metros. Para Noticias 12, Gloria Campos.